Yo soy Beatriz Rosa Gertrudis Cantarini de Abriata, mamá de Hernán Abriata. Bueno, en el día 30 de octubre de 1976, estábamos toda la familia durmiendo en nuestra casa en la calle Superi, 2262, y alrededor de las 2 de la madrugada oímos un estruendo terrible y yo pensé, cuando me desperté, que era el gas que había explotado. En cambio, a continuación, oímos unas voces muy fuertes que nos decían que si no bajábamos en 30 segundos, iban a balearnos, a tirar contra nosotros. Nos bajamos en camisón como estábamos, en la cama, y vimos que la entrada, una de las entradas de la casa, estaba destrozado los vidrios, cosas que habían, todo roto. Entonces nos sacaron a la venida y nos pusieron contra la pared y empezaron, caminaban por ahí y había autos y camionetas. Bueno, y entonces nos preguntaron por nuestro hijo. Y uno, como era muy inocente en esa época y no teníamos idea de lo que nos podía pasar, y estaba mi hijo en su casa. Entonces nos quedó esa pena, aparte, de que en realidad a mi hijo lo llevaron por culpa nuestra. Porque si nosotros no pensábamos... Uno creyó en ese momento que mi hijo había cometido algo muy grave, no sé, preguntaba por él y nosotros queríamos aclarar las cosas. Mi esposo, entonces, claro, como yo dije eso, mi esposo o yo, que yo dije esas cosas, él no tuvo más remedio que aceptar de ir a donde estaba mi hijo. Cuando lo llevaban a mi marido, este hombre, Sandoval, se presentó que él era de coordinación federal y todas esas cosas. Entonces, encima, después cuando iban en la camioneta, que lo tiraron al piso a mi marido, le taparon los ojos, en la camioneta uno decía acá, cérpico y alconcre, o algo así. Entonces, llegaron a la casa de mi hijo, tocaron el timbre y mi hijo abrió la puerta. Era una casa de departamento, ¿no?, el primer piso. Entonces, ahí lo hablaron un rato a mi hijo y se lo llevaron. A partir de ahí ya empezó nuestra penuria, nuestro dolor, el sufrimiento, de que no pudimos saber por él por un tiempo nada. O una vez nos llamó por teléfono, que acostumbraban a hacer eso. Y después nos vinieron a ver varias personas, entre ellas Carlos Dosa, a la farmacia que teníamos nosotros en Palermo. Y después dos chicas también, un matrimonio. Y tuvimos después así noticias, porque con el tiempo nos encontramos con Carlos, y Carlos nos contó que él había estado con mi hijo. Bueno, y después de ahí, las penurias de hacer todos los trámites, abrir as corpus, visitar el Palacio de Justicia, el Palacio de todos lados, y luchando, y ir a la plaza, y esas cosas, ¿no?, que ya sabemos qué ocurrieron. Un día nos llamó a la farmacia. Yo no pude hablar, yo decía, hijo mío, hijo mío, y lloraba. Cuando llega Mario Alfredo Sandoval a la casa, ¿en qué calidad llega? ¿Cómo se presenta él? No, no se presentaron, con la bomba. Se presentó con una bomba, que explotó, y entraron en casa, nosotros después nos hicieron entrar otra vez, nos sentamos, y ellos subían la escalera, bajaban, caminaban tres o cuatro por delante nuestro. Él se presentó como Soy Sandoval de Coordinación Federal. Esas fueron las palabras que dijo él en el operativo, y que iba el allanamiento para la detención de Hernán era por una denuncia de la Facultad de Arquitectura. Esas fueron las palabras de ellos. Vivíamos en otro mundo, como le ha pasado a mucha gente. No podíamos creer que en nuestro país hubiese pasado una cosa semejante, ¿no? Cuando uno aprende del respeto, del amor al prójimo, y no sé cuántas cosas, y que de repente le arranquen a un hijo y no tenga derecho a nada. Porque un asesino, hoy lo juzgan, le dan su oportunidad para defenderse, a nosotros nada, nada, nada. Nos permitieron nada. Empezamos despacito a saber que no éramos los únicos. Mamá empezó... Claro, íbamos a la plaza. Con las madres. Ahí ya veíamos tantas madres como nosotros, como yo. Un día una de mis hijas dice, mamá, porque yo al principio no hacía otra cosa que debe encontrar en Tam. Entonces no hacía otra cosa. Era como una locura porque, claro, tenía cuatro hijos más, entonces hijas, cuatro hijas. Y a uno le cambian la vida. Es una cosa increíble hasta hoy. Porque yo, por ejemplo, me levanto a las tres de la mañana porque me despierto y todavía estoy pensando en mi hijo. La que pasó, la que no pasó, cómo fue. Bueno, yo me imagino todo. Entonces uno no termina de... O sea, me voy a morir con ese dolor. Me voy a morir con ese dolor porque no me lo puedo sacar encima. Porque si a mi hijo lo hubiese tenido una enfermedad, lo atropelló un auto, usted lo ve, lo llora. Pero esto es una incertidumbre, una cosa que... Es un verdadero crimen que hacen con la familia. Porque es una insensibilidad de esta gente tan grande, tan grande, que no se pueden imaginar el dolor que han sembrado. No se pueden imaginar. Es una cosa que... Mira, a mí hace dos años se me murió otra hija. La menor de todas. Fue terrible para mí. Fue terrible. Pero yo la vi. La vi a ella después. La vi y sé dónde está y qué pasó. Pero con mi hijo nada. No me dieron una oportunidad de nada. Hernán, como todos los chicos, 24 años. Y fíjese que Sandoval en esa época tenía 22. Era un mocoso, irresponsable. Y tuvo que hacer desaparecer a mi hijo. Entonces, y él estaba estudiando en arquitectura. Estaba ya casado con Mónica. Era un chico normal, como todos los chicos. Bueno, un buen hijo. Bueno, con sus hermanas, con sus amigos. Y bueno. No había cometido nada como para que le pasaran esas cosas. Aunque hubiera sido... Para eso están las leyes y los jueces. Y para juzgar a los seres humanos como corresponde. Con respeto y como corresponde. En el 78, en el Mundial, nos sentíamos parias. Porque nosotros estábamos llorando y escuchábamos los goles en River, por ejemplo. Y decíamos, ¿cómo puede ser que no? La gente no se da cuenta. Y aparte, si no era en un barrio, era un colegio, era en un vecino, era en una universidad. Alguien estaba desaparecido. Pero se ve que en el colectivo argentino no... Eso no era... Sí, sí. Pero amigos míos también. De la infancia. Amigas de la infancia. Que una vez teníamos que levantar firma con las madres. Entonces le llevé a una de mis... Pero amigas desde chiquitita. Y entonces yo la pedí para que me firmara. Que ella, cómo me conocía desde que nací. Y me lo retiraba. Entonces al final yo me puse. Por favor, firmame esto. Y bueno, hasta después se me cayó lo de mis amigas. Porque eso... No me entendían, no me comprendían. No se daban... Es que no podían creer, a lo mejor. No sé. Pero reaccionaban así. Y por algo será. Esa frase se le dijo muchas veces. Ah, por algo será que está detenido. Hace tiempo que yo sé esto de Sandoval. Porque después con Carlos y con otras personas que han conversado. Este, ya lo sabíamos, ¿no? Que había sido él. Seguro que fue él el que se lo llevó a mi hijo. Pero, este... Todas... Otras cosas bien, no sé, de su vida. Pero, ahora, sé que ha llegado a ser profesor en la Sorbona. Eso es otra tristeza, ¿no? Porque un semejante asesino que pueda ocupar un puesto donde va a educar a las personas. Entonces, eso es gravísimo. Gravísimo. Que él tiene que pagar su culpa, tiene que pagar su crimen. No puede ser que sea una persona que esté diciendo a los demás cómo tenemos que vivir en este mundo. No puede ser que sea una persona que está en la ciudad.